¡Hola amigos! Soy Yuchita Po y hoy les vengo con un nuevo video que se los había prometido esto hace mucho, pero no lo pude hacer y además ya pasó de moda, se llama Draw My Life y es básicamente yo explicando mi vida con dibujos y sí, ya pasó de moda hace dos años, pero bueno, yo soy una ancianita que siempre hace todo cuando ya pasa de moda ¡Yay! Pero bueno, si quiera ya lo podría hacer y todo esto empieza el 3 de febrero del 2002 esa cosa rara soy yo, eso yo me ve muy raro, pero bueno yo nací en Querétaro y la verdad me encanta estar en Querétaro, adoro Querétaro pero más que eso, adoro a mi familia, la amo con todo mi corazón a los 5 años vieron que tenía una cosa muy rara en el cerebro que bueno, como no sé cómo se llama exactamente, vamos a decirle cortocircuito en el cerebro porque era básicamente eso y bueno, mi cortocircuito hacía que yo me levantara en la noche de sonámbula o hablar en la noche o me movía mucho cuando estaba dormida y pues eso la verdad no me gustaba porque también hacía que tuviera pesadillas y bueno, no dormía nada bien, entonces estaba todo el día enojada o estaba muy triste y no me gustaba para nada pero a los 8 años por fin me lo habían quitado me tuvieron que poner como 8 mil cables en la cabeza para que me lo quitaran pero me lo quitaron y la verdad es que ahora estoy súper feliz un poco antes de eso, a los 3 años creo, mi familia se empezó a dar cuenta de que para mi edad yo dibujaba bastante bien mientras que los niños de mi edad hacían garabatos yo dibujaba personas, perritos, cosas así raras porque yo era genial no es mentira, no, yo era muy rara pero aunque fuera rara, yo era feliz, muy feliz en cuarto de primaria mi amiga Camila empezó a hablar de puras cosas de My Little Pony y yo como de, ¿qué onda? ¿por qué hablas de eso? ¿qué no? ¿qué es algo para niños pequeños? bueno, un día me enfermé y quise ver la tele eran como las 10 de la mañana y pues a esa hora, ¿adivinen qué estaba? ¡My Little Pony! entonces me quedé a verlo yo como de, bueno, ya que estaba muy, pues, ¡bah! porque creí que era algo tonto pero la verdad, cuando terminó me encantó el programa entonces empecé a comprar los juguetes y luego un día estaba en YouTube metida ahí en la computadora y encontré este canal que se llama MOP Step Motion y me encantó mucho entonces yo empecé a grabar y mi mamá se acercó y vio que estaba grabando videos y me dijo, ¿por qué no te haces un canal de YouTube? yo como de, ¡sí! entonces, bueno, desde ahí empecé a grabar y, bueno, la verdad es que mi canal, aunque haya cambiado mucho aún así sigue en pie y ya casi son dos años que estoy aquí en YouTube ¡oh, por Dios! y la verdad también me siento muy feliz porque gracias a mí hay muchas niñas que también se inspiran para hacer canales y hacer videos y eso me vuelve muy feliz una de esas niñas fue MOP, Font Motion, Paint Palette Adriana, como le quieran decir una de mis VFFs o amigas pues, la verdad ellas también me han apoyado mucho ya saben quiénes son Adri y Camila las quiero mucho, en serio pero la verdad, en serio en serio, muchas, muchas gracias los adoro a todos ustedes porque si no, este canal no sería nada gracias a todo su apoyo todavía sigo estando en YouTube porque a pesar de todo lo que ha pasado ustedes me siguen apoyando y la verdad, en serio los amo los adoro por eso y muchas gracias por siempre apoyarme muchas gracias, en serio y, bueno, sé que todavía me quedan mucho por vivir pero, les quería enseñar compartir un poco de mi vida en serio muchas gracias bye